Música Bueno, al final un sacrificio, pero alguien lo tiene que hacer, si no, mal. No, no, todo un orgullo llevarlo durante tantos años, ya nos lo hemos comprometido desde siempre y tampoco nos supone nada. Hay que colaborar con las fiestas, hay que colaborar con la comisión y cada peña tiene que aportar lo poco que puede, y nosotros aportamos esto. Música Somos de At y de Motivats. La peña Motivats. Somos la peña más famosa del pueblo. La carroza es de la película Up, de Boy Scouts. Y nosotros vamos de Boy Scouts. De Montaña Rusa, Huracán ABF. Es el dirigente él. Somos los... ¡Vamos a ganar! Es una evaluación durante tiempo y tiempo, o sea, pensando cómo puede hacer esto. Un día por lo menos. Mira, somos la peña de los Pirats. La temática son los pica piedras. Y somos los pica piedras. Hombre, lleva unas semanas, unas semanas la elaboración. Nosotros que elaboramos para que quede bien y ganar un premio, lleva unas semanas. ¡Pero sí, sí! Música Estamos sudando aquí porque tenemos un encierro muy duro. Tenemos un toro de la ganadería brava de Antonio Colomer, que es muy rápida y muy brava. Música Normalmente es mucho trabajo porque, claro, es poco tiempo y tenemos los recursos que tenemos, pero... Sí, que en Blanc, el tiempo es un poco limitado, pero entre todos hacemos lo que podemos. Y bueno, es para pasárselo bien y ya está. O sea, que salga como salga. Pero normalmente son dos semanas o tres que estamos para labrar la carroza. Bueno, pues la carroza viene a ser de la Bella y la Bestia, con diferentes disfraces de pueblo, lindón. ¡Gracias! ¡Gracias!